Bienvenida a Mundo Dínamo, ¿cuál es tu nombre? Soy Claudia Claudia, ¿de dónde eres? De Santiago Santiago, cuéntame, ¿me has saltado alguna vez en Benji? Jamás Espero que lo disfrutes Gracias Uno, dos, tres ¿Cómo estuvo la experiencia? Genial, fue increíble Muchas gracias por haberme en el Mundo Dínamo ¡Gracias!